Una hormiga colorada le dijo a una mantejera Si quieres vivir honrada no te roces con cualquiera Que la fruta mayugada se pudre y no a quien la quiera Es tan grande como el oso y de mucha precaución El venao cauteloso cae en las garras del león Pero yo no soy tu maje y andate con precaución Muchacha, tú eres como una mazorca de maíz seco Nomás te quitan unos granitos y te desgranas tu bichitita Liviana, liviana, liviana El carbón que ha sido brasa fácilmente puede arder Tú que eres tan pajuela, tú que eres tan liviana Tú que te has llevado cerca, pronto te vas a perder Que lites y verdolaga se dan siempre en el barbecho Camina muy encaustada, no te fuerzas para adentro Anda siempre muy erecta, no te vayas y tan chueco Además a mí me importa un pito lo que hagas Porque yo soy como la carne flaca En cualquier gancho me atoro, diñor Los cuervos en los maizales siempre causan mucho daño Y tus acciones fatales me han causado desengaño Te vas con el que te ve, eres de muy pobre paño Puedes hacer lo que quieras porque yo como dice el dicho Donde quiera plancho y lavo y en cualquier meca te tiendo Y ya con esta me despido, ya nos vamos para afuera Estos versos son compuestos para rubias y morenas Para aldotas y chaparras y también para las pajuelas